Música ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos en esta nueva edición del Dorsal, lunes 11 de marzo, jornada en la que retomamos el pulso a la programación habitual en Onda Cádiz Televisión y con ella, por supuesto, la actualidad deportiva. Repasamos en estos próximos minutos lo que ha significado la actualidad deportiva de los últimos meses, con especial atención a grandes eventos como el que protagonizó Carlos Coello, el peleador gaditano, que consiguió su tercer título mundial de Muay Thai en la sala Momar Thiatar, apoyado y arropado por más de mil aficionados de su ciudad natal para imponerse al contrincante llegado desde Hong Kong. Precisamente, Carlos Coello disputará el próximo fin de semana el cuarto título mundial y será en Tailandia. Inmediatamente después de conseguir este tercer título, aquí en Cádiz se marchaba nuevamente hacia Asia para preparar este cuarto título mundial. Les ofrecemos, a continuación, para comenzar, para abrir boca con este Dorsal de 11 de marzo, un resumen amplio de lo que significó el tercer título del peleador gaditano. Mi campeón mundial profesional WNEO y WNT, mi campeón de Hong Kong, Ismael. ¡Patriu Liu! En la esquina roja, con 71 combates, 49 ganados, 21 caos, 21 perdidos, 1 nulo, bicampeón mundial WKM e Isca, campeón internacional WBC, campeón norte de Tailandia, Muay Xi'an, bicampeón de España, WKA y WMC, con todos ustedes, vuestro campeón, vuestro ídol, Carlos Coello. Aplausos Profecho Aplausos Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y el campeón del mundo, WMF, por decisión unánime, ¡Carlos Coelho! Y ahí vemos a Carlos Coello cumpliendo su sueño, cumpliendo también su promesa, su madre, campeón del mundo por tercera vez en este título WMF, tras imponerse al oponente de Hong Kong, Park Ju-lyung, en la sala Momar Theatre. Este ha sido un amplio resumen de un combate a cinco asaltos en el que se impuso el gaditano a los puntos. Han visto cómo en el segundo asalto conseguía tirar la lona a su oponente e incluso este tenía que ser atendido con un corte en la ceja, tras el impacto de uno de los socodos de Carlos en ese mismo asalto, en el segundo asalto. Ahí estaba recibiendo el cinturón con Miguel Sánchez, también propietario de Potito, que ha patrocinado este combate. combate ha sido el que apostaba con su empresa por esta gran velada que se desarrollaba hace algunas semanas y que también contó con otros doce combates, dos de ellos campeonatos de España, en los que se demostró una vez más que Cádiz es capaz de albergar un evento deportivo de trascendencia mundial. ¡Viva el locatista! ¡Viva el suporte! Sonaba nuevamente el paso doble de la familia Peperoni de la chirigota de Marorito Santander en vez de el himno, tanto antes del combate como posteriormente como festejo de ese tercer título mundial. Pero además, en estos últimos meses, tenemos otros hitos deportivos conseguidos por algunos gaditanos. Comenzamos con el fundamental, tras la consecución del tercer título mundial de Muay Thai para Carlos Coelho. Hablamos de la primera Eurocopa femenina de fútbol sala, con representación de dos gaditanas, con la guardameta de la portera del Guadalcacín Fútbol Sala y con la jugadora gaditana Amelia Romero, del Futsi Atlético Navalcarnero, que conseguían en esta primera edición de la Eurocopa de Fútbol Sala femenino, hablamos de caridad también, la guardameta del Guadalcacín Fútbol Sala, se imponían en Gondomar, en Portugal, y sellaban el nombre de Cádiz para la historia del fútbol sala femenino. Amelia contribuyó con un gol en las semifinales, en la goleada ante Rusia por cero goles a cinco, y otro en la gran final ante la anfitriona selección portuguesa, en las que las chicas de Claudia Pons también goleaban por cero goles a cuatro. Un triunfo que supone la consecución de un sueño y un punto de inflexión en la historia, que ayudará a allanar el camino hacia la profesionalización del fútbol sala femenino y que consolida por siempre el nombre de Amelia Romero, entre las mejores jugadoras de la historia. Amelia Romero que estará con nosotros en el plató de Onda Calle Televisión en un par de semanas. Y ahí están, son los Atlantic Avengers. John Wilson y Ricky Reina completaron el trayecto de 3.800 millas náuticas en barco a Remos. Recuerden que iniciaron esta travesía en noviembre y cumplieron el 23 de febrero. Partieron desde las instalaciones del gaditano Club Náutico Elcano, donde comenzaba este reto que parecía realmente imposible. Lo consiguieron con muchas dificultades, pero consiguieron alcanzar la isla caribeña de Antigua. Enhorabuena a John y también enhorabuena a Ricky por este grandísimo logro. En cuanto a las competiciones, son imágenes del partido de ayer en el pabellón Ciudad de Cádiz. El Cádiz Club de Fútbol Virgili, en el grupo 5 de segunda división B, caía 2-8 frente al ejido. Actualmente, el conjunto de Miguel Gago es séptimo a 11 puntos de las posiciones de ascenso y a 13 del descenso. Cabe destacar las incorporaciones de Juan Dazajuanito y de Jorge Riaza en este mercado invernal. El Cádiz Fútbol Sala femenino caía en su visita frente a la Algaida Fútbol Sala por dos goles a uno. El conjunto de Alejandro Romero y Alberto Martínez actualmente es un décimo a 14 puntos ya de la segunda plaza, que daría opciones del ascenso a la primera división que defendieron la pasada temporada. Es Paloma de Bordón que sigue cosechando éxitos en esta ocasión en el Campeonato Andalucía Absoluto Junior de invierno, celebrado en Málaga. Paloma, representando al Club de Natación Bahía de Cádiz, conseguía el oro en 50 metros de espalda y en 100 metros libres, además del subcampeonato en 50 metros de espalda y en 100 metros libres. El Club de Natación Bahía de Cádiz, además, conseguía colocarse como el equipo más destacado e imponerse en la general absoluta en Junior Masculina. Buenos resultados también para el Club Nadagades. Aitana Estrada y Rubén Gómez representaron al conjunto gaditano en el Campeonato de España con la selección andaluza en Madrid. Aitana conseguía imponerse en 50 metros braza, 50 metros libres y fue subcampeona en 100 metros braza y tercera en 100 metros libres. Destacar también la actuación de Rubén Gómez, que fue quinto en 50 metros de espalda y sexto en 100 metros de espalda. Son algunas de las informaciones que nos dejan nuestros representantes más destacados en competiciones a nivel internacional y también a nivel nacional. Y a continuación nos quedamos también con la actualidad que nos toca muy de cerca en cuanto a las instalaciones deportivas de la ciudad. Hace también escasamente una semana se volvían a abrir las puertas del pabellón municipal Francisco Blanca después de estar siete años cerrado. Escuchamos las valoraciones que realizaba el día de su reapertura el alcalde de Cádiz, José María González, que informaba también sobre otros proyectos de instalaciones deportivas de la ciudad como corresponden a las obras en el pabellón Ciudad de Cádiz, que en principio cerrará en el mes de junio, y también sobre la construcción del nuevo pabellón Portillo. Estamos muy orgullosos, estamos muy contentos porque en el día de hoy inauguramos, reabrimos, devolvemos el pabellón Francisco Blanca a su barrio, a Guillén Moreno, y por extensión a la ciudad de Cádiz. Fijaos, cuando llegamos al ayuntamiento de Cádiz nos encontramos una ciudad, ¿cómo decirlo? Que es rehén, una ciudad rehén de unos presupuestos municipales y una deuda de 275 billones de euros con una burbuja inmobiliaria que había dejado grandes boquetes en la ciudad. A los hechos me remito, uno de ellos es el Francisco Blanca, otro de ellos es el pabellón Portillo, y por tanto tendríamos unos equipamientos municipales y unas instalaciones deportivas que o brillaban por su ausencia o que no estaban adaptadas a las necesidades que tenía la ciudad. En definitiva, un equipamiento deportivo, una dotación de equipamientos deportivos de la ciudad que no se correspondía con las necesidades que tiene Cádiz, que tiene el tejido deportivo de nuestra ciudad. Hoy, después de mucho tiempo, ya sabéis que soy para nada autocomplaciente y que tendríamos que haber abierto antes el Blanca, el Cádiz necesitaba, Guillén Moreno necesitaba antes el Blanca, pero la verdad es que hoy lo reabrimos, hoy se lo devolvemos al barrio, como decimos, hoy se lo devolvemos a la ciudad y creo que el proyecto de pabellón que devolvemos es un proyecto mucho mejor, porque a las pistas, bueno, que son unas pistas fantásticas y que creo que viene a solucionar en gran medida, en parte, las necesidades que tenemos, pero bueno, es un pabellón que tiene unas medidas de accesibilidad, un graderío, las propias instalaciones técnicas del pabellón, yo creo que están con mucho mejoradas al proyecto original. Recordad que se nos dijo a los gaditanos que el Blanca cerraba tres o cuatro meses por reforma en el año 2012 y hoy estamos en febrero de 2019, cuando lo estamos devolviendo a la ciudad. A partir de ahora lo que queda es seguir mejorando poquito a poco, pese a todo y pese a todos, como siempre digo, pese a todo y pese a todos, ir mejorando poco a poco, ir, seguir construyendo equipamientos deportivos, seguir construyendo ciudad y básicamente que los niños y las niñas, los deportistas de la ciudad en general disfruten de nuestro pabellón, como seguro que nosotros vamos a disfrutar viniendo a verlos. Estaba con retraso, porque bueno, va con retraso no es exactamente así, lo que ocurre es que hay determinados problemas de carácter administrativo, al tratarse de un bien de manial del ayuntamiento, nosotros teníamos la idea de hacer mediante, bueno, con negociación con algún empresario privado o alguna empresa privada que quisiera localizar su empresa, su negocio, en los bajos, digamos, del portillo, con ese dinero intentar construir el pabellón. Parece ser que no hay problema, que desde la Secretaría Municipal, pues se nos ponen encima de la mesa los obstáculos que hay para el proyecto, lo que sí está claro es que nos hacen falta 10 millones de euros para levantar el portillo y claro, ese dinero pues evidentemente hay que buscarlo. Vamos pasito a pasito, vamos poquito a poco y lo que hoy es el Blanca, pues ojalá mañana sea mañana el portillo. Nosotros desde luego vamos a trabajar con esfuerzo y sin descanso para que eso sea, porque entendemos que es una necesidad de la ciudad, por lo tanto. Pues estamos intentando casar los intereses que tenemos, porque sabes que tenemos que cumplir un calendario con la Agencia de la Luz de la Energía y claro, intentando casar el cronograma que tenemos trazado con respecto al proyecto con también las necesidades de los usuarios y las usuarias, es decir, si cerramos la piscina en la época de máxima afluencia, en el pico de afluencia de usuarios y usuarias, que se suele producir en otoño, invierno, primavera, entendemos que, claro, si no hay más remedio, sí, pero si hay alguna posibilidad de iniciar las obras cuando llegue el buen tiempo, cuando ya los nadadores y las nadadoras, los usuarios, tengan pues otro tipo de sitios donde realizar su actividad deportiva, en este caso al aire libre, entendemos que es el momento óptimo del año para poder realizar obras, obras que por otra parte el pabellón necesita, porque desde su construcción hace ya más de 20 años, a eso no se le ha hecho ni un céntimo. Por tanto, tenemos que entender que cerrar, hay que cerrarlo, hay que arreglarlo, si no va a pasar lo que pasa siempre, lo que ha pasado siempre en esta ciudad, que de no mantener los equipamientos, al final los equipamientos se deterioran y el secreto para el mantenimiento de todas estas infraestructuras y equipamientos es el mantenimiento, el mantenimiento anual, que es lo que entendemos nosotros que tenemos que hacer. Lo que ocurre, claro, que en casos como el Blanca, pues claro, nos encontramos un pabellón cerrado a cal y canto, años, durante años, cogiendo agua, cogiendo polvo, deteriorándose lo que había, y claro, y empezar desde ahí, entender que es muy complicado, ¿no?, llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, hoy, ya os digo, satisfecho, muy orgulloso del trabajo hecho tanto del concejal como de los técnicos del Instituto Municipal de Deportes y la empresa también adjudicataria del servicio, a la cual desde aquí le mando mi agradecimiento personal por su esfuerzo y por su implicación y bueno, contento de, primero, de estar aquí dentro y de saber que desde esta tarde, pues ya se llena de actividades y de vida que a fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? Esas eran imágenes y la comparecencia del alcalde del día de la reapertura del pabellón municipal, Francisco Blanca, que apenas una semana después se encontró con algunos inconvenientes, con las primeras lluvias se produjeron algunas goteras en el techo que había sido impermeabilizado y esto obligó a que inmediatamente el ayuntamiento pues se reclamara a los responsables de la reparación de las instalaciones que pusieran remedio a esas goteras. En apenas una mañana se puso reparo y por tanto se solucionó el problema. Son algunos de los contenidos que teníamos preparados para el programa en el día de hoy, en este lunes 11 de marzo. Han visto un amplio resumen del combate de Carlos Coello, un repaso de lo que ha significado la actualidad deportiva en los últimos meses y a continuación, a la vuelta de pausa, vamos a tener la oportunidad de tener en el plató de Onda Calle Televisión a integrantes de la gimnasia rítmica Candela, que en el día de ayer históricamente debutaban en el campeonato de Andalucía base a nivel individual. Además, tendremos la oportunidad de ofrecerles una charla nutricional a cargo de una responsable de Beinman y también con la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Esto será a la vuelta de pausa.